Vamos a pasar a platicar de las compañías que tenemos invitadas. La primera es Tracción, con nosotros está Avi Lichten, que es el CEO de la compañía. A mí, antes de pasarle la palabra a Avi, lo que me gustaría comentarles es que el año pasado también lo invitamos. Acababa de hacer la compañía su IPO. Es una empresa que va a ser de las más beneficiadas con el Tratado de Libre Comercio, porque con el Tratado de Libre Comercio se está impulsando de manera importante el comercio electrónico y el negocio de logística en México. Estimamos nosotros que la acción de Tracción está a un precio muy atractivo, tiene una gran calidad la compañía, tiene un sólido gobierno corporativo. Y creemos y estimamos que la compañía puede duplicar su tamaño en los siguientes cuatro años. Esta es una inversión muy, muy atractiva que los queremos invitar. El año pasado colocó Avi Tracción y de ese día al día de hoy, el EBITDA, su flujo operativo, ha crecido 40%. Es una empresa, y por eso los quisimos volver a invitar, es una empresa que ha cumplido cabalmente las expectativas de crecimiento que tenemos y que teníamos en ese momento del día del IPO. Pues Avi, bienvenido, te cedo la palabra. Muchas gracias, Julio. Tracción es la empresa más grande de transporte y logística en México. Operamos más de 7 mil camiones. Estamos conformados por más de 13 mil colaboradores. Manejamos más de 370 mil metros cuadrados de almacenes. Y tenemos el gusto de atender a más de mil clientes. Estamos en todo el país. Desde que fundamos Tracción hace siete años, al día de hoy, hemos multiplicado el tamaño de nuestra flota por 23 veces, en tan solo siete años. Tenemos dos divisiones. La división de carga y logística, y el transporte escolar y de personal. Dentro de las empresas del grupo, se encuentran Transportadora Egova, que es una empresa dedicada al transporte internacional. Grupo CID. Esta empresa se dedica a la logística, manejo de almacenes y transporte doméstico. MIM. En MIM, nos dedicamos al transporte doméstico y al servicio de mudanzas. AFN, dedicada al transporte intermodal y transporte internacional. RedPAC, una empresa dedicada a la paquetería y mensajería y a ofrecer soluciones logísticas de última milla. BISONTE. Esta empresa se dedica al transporte de petroquímicos y carga refrigerada. Y el grupo LIPO. Esta empresa se dedica al transporte escolar y de personal, y es la empresa más grande del país. La industria del transporte carretero es muy grande. Representa el 5.5% del PIB. Es una de las industrias más importantes de nuestro país. Esta industria es nueve veces el tamaño de la industria de la aviación. Es más de 20 veces el tamaño de la industria del ferrocarril. Y más de 80 veces el tamaño de la industria del transporte marítimo. Existen más de 900 mil camiones en el país. Y el transporte en México va muy bien. Veo una tendencia positiva. Crecimiento en general. La industria ha crecido 5% anual compuesto en los últimos años. Mientras que las empresas grandes en la industria han crecido por arriba del 10%. Lo que quiere decir es que las empresas grandes están ganando mercado a las empresas más pequeñas. Y yo pienso que esta tendencia va a continuar. Lo mejor de todo es que Tracción es la única empresa pública de esta industria en México. Y somos los que más nos estamos beneficiando de este crecimiento. Respecto al Tratado Libre de Comercio, veo que surgirán muchas oportunidades de crecimiento. Tanto orgánicas como inorgánicas en el sector. Se reanudarán las actividades que se encontrarán detenidas por incertidumbre. Y Tracción está preparada operativa y financieramente para capitalizar estas oportunidades. ¿Cómo vemos el panorama político? Les voy a platicar. Cuando yo empecé en este negocio hace 20 años, con Transportes Lipu, Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y nos fue muy bien. Después tomó su lugar Marcelo Ebrard. Y Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Y nos fue muy bien. Posteriormente, Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente y nos siguió yendo bien. Ahora, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, estoy seguro que nos va a ir bien. Vean los resultados de Tracción en un año con incertidumbre. Tuvimos incertidumbre por el Tratado Libre de Comercio y por las elecciones políticas. Los ingresos de tracción crecieron 38%. Nuestro EBITDA aumentó todavía más, 45%. Nuestro margen mejoró 100 puntos base. Se fue de 19,5 a 20,6. Nuestra flota creció de 5,300 camiones a más de 7,000. Creció arriba del 30%. Todo esto es gracias a nuestra estrategia. Para hacer dinero en el transporte es muy importante la especialización. Porque de esta manera, en lugar de competir contra muchas empresas, competimos contra poquitas. Y nos permite cobrar más por nuestros servicios. Y eso es lo que hace Tracción. Ofrece servicios especializados. Y nos enfocamos en trabajar con clientes que transportan mercancía de alto valor. Para que el porcentaje de lo que pagan por el servicio de transporte sea un porcentaje muy chico sobre el costo total del producto. Y por eso nuestros clientes prefieren pagar un poco más y contratar una empresa confiable y segura a quererse ahorrar unos pesos en el transporte. Entonces, esto nos permite tener una posición defensiva y que nuestro servicio sea rentable. Cabe mencionar que Tracción está enfocada a trabajar con la iniciativa privada. El 97% de nuestros ingresos provienen de la iniciativa privada. Solo el 3% proviene del gobierno. ¿Cómo veo Tracción hacia adelante? Vamos a tener tres divisiones. La primera es transporte de carga. En Estados Unidos se le conoce como trocking. La segunda es el transporte escolar y de personal. Y la tercera es logística. En Estados Unidos se le conoce este negocio como Asset Light. En este negocio lo que importan son los sistemas y la tecnología. Y tienen menor inversión en activos. Y ahora en este negocio vamos a enfocarnos porque vemos mucha oportunidad de crecimiento. En este negocio tenemos servicios como, por ejemplo, el transporte intermodal, en donde se le vende al cliente el tramo de transporte carretero y el tramo del transporte por ferrocarril para poder ahorrar dinero al cliente. Los servicios logísticos de última milla, el manejo de almacenes, soluciones logísticas para e-commerce, entre otros. Vemos mucha oportunidad de crecimiento en esta área. ¿Y hacia dónde veo que se mueve el mundo en logística y transporte? Veo dos grandes tendencias. El primero es ofrecer soluciones logísticas de principio a fin. Y el segundo es e-commerce. Les voy a explicar qué quiere decir ofrecer soluciones logísticas de principio a fin. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa que importa productos de Estados Unidos necesita contratar a una compañía de transporte en Estados Unidos que lleve sus productos a la frontera. Después contratar a un agente aduanal. Luego contratar a una empresa que cargue los productos en frontera y que las traiga a su centro de distribución. Luego a otra empresa que maneje el centro de distribución. Y después a otra empresa que haga el servicio de última milla. Si el producto se vendió por e-commerce. O contrate los camiones para llevarlos a las tiendas. Tiene que contratar a cinco empresas diferentes de transporte. Tracción ya se convirtió en un one-stop solution. Ya le puede ofrecer todos estos servicios a sus clientes. Para que no tengan que contratar a varias compañías y les sea más fácil. Y esta es una gran ventaja competitiva. Esto a nivel mundial lo están haciendo las empresas más exitosas del mundo. Y están generando mucho dinero. La otra gran oportunidad que veo yo en la industria es el e-commerce. En Estados Unidos, el e-commerce representa el 15% del comercio total. Ha crecido alrededor del 12% en los últimos años. Y se prevé que va a crecer los próximos años alrededor de entre el 11 y el 12%. Pero los servicios logísticos para el e-commerce crecieron 14%, que es por arriba del 12% que ha crecido el propio e-commerce. Y se prevé que van a crecer el 17%. Como podemos ver, los servicios logísticos para el e-commerce son los que están generando el crecimiento al propio e-commerce. Ahora vean cómo se ve México. En México, el e-commerce representa el 2% del comercio total, comparado con Brasil, que es el 4%. En los últimos años, este comercio en México, a través de Internet, ha crecido 33%. Y se prevé que en los próximos años crecerá el 22%. México se está poniendo al corriente y va a alcanzar a los demás países. Pero los servicios de logística para el e-commerce en México, tan solo crecieron el 15%, comparado contra el 33% que creció el propio e-commerce. Y se prevé que van a crecer el 18%, también por debajo del 22% que está proyectado el crecimiento para el e-commerce. Entonces, esto nos muestra que hay una muy buena oportunidad para ofrecer servicios logísticos para el e-commerce en México. Y es por eso que nos estamos enfocando en este servicio. Y por eso, acabamos de hacer la adquisición de la compañía de Red Pack, para poder atender al e-commerce. ¿Qué necesita el comercio electrónico para funcionar? Necesita principalmente tres cosas. Primero, tener su sitio de Internet. Después, contar con una forma de pago. Esto puede ser tarjeta de crédito, PayPal o algún otro mecanismo de pago. Y por último, necesitan tener una solución de logística para poder mandar estos productos. ¿Y qué tiene tracción para atender al e-commerce? En tracción, tenemos el transporte internacional, en donde podemos traer la mercancía desde la frontera a cualquier parte de México. Transporte intermodal, por si la mercancía llega a los puertos de México, en caso de que venga de China o de otros países. Transporte doméstico, para poder mover los productos de las fábricas a los centros de distribución. También tenemos el servicio de manejo de almacenes. Podemos ofrecer el servicio de mensajería y paquetería, para enviar los productos de los almacenes al consumidor final. Y las soluciones logísticas de última milla. Como vemos, tracción está muy bien posicionado, para poder ofrecer una solución completa, a todas las compañías que pretendan vender sus productos por e-commerce. Y lo estamos viendo como una gran oportunidad. Damas y caballeros, ahora es buen momento de comprar acciones de tracción. Como podemos ver, los pares de la industria a nivel internacional están valuados a un promedio de nueve veces cedida. Y tracción está alrededor de seis veces. De estas empresas que pongo en la lista, podemos ver, por ejemplo, Expio Logistics, que es la empresa que yo veo que es más parecida a tracción, que está valuada a 10.8 veces. Entonces, tracción es la empresa líder en México. Tenemos un balance muy sólido. Somos muy rentables. Es una empresa que está creciendo de manera muy acelerada. Yo estoy convencido que el mercado va a reaccionar y nuestra acción debe ser valuada como están valuadas las demás compañías de la industria. Por eso, creo que hoy es buen momento para comprar acciones de tracción. Señoras y señores, el mundo está cambiando. Antes la gente iba de compras a las tiendas y a los centros comerciales. Ahora las personas compran en línea y reciben los productos en sus casas y en su oficina. Y todo esto requiere transporte. Y eso es lo que tracción ofrece. Nosotros ofrecemos transporte y logística. Tracción está en el lugar correcto, en el momento correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos la primera pregunta y dice, ¿dónde ves atracción en el año 2025? ¿Cómo la ves a la compañía? Veo atracción con una gran oportunidad de crecimiento en México. Como les comenté, somos la primera empresa pública de la industria. Y en Estados Unidos hay varias compañías públicas que valen varios miles de millones de dólares. Yo estoy convencido que por la oportunidad que tiene tracción de ser los líderes en esta industria, vamos a poder convertir atracción en una empresa de las grandes de México y de la industria. Ahí es a donde veo atracción. Correcto. Dice, ¿cuál es su relación con Amazon? ¿Cómo se ven con ellos? Y lo mismo con las principales compañías en el medio. Amazon es un jugador muy importante en e-commerce. Y la estrategia de Amazon es dar el servicio de logística a través de la contratación de muchas compañías. Después de Amazon, los siguientes jugadores que están en el e-commerce es el retail. Las empresas como Liverpool, Sears, Electra, Coppel, etc. Estas empresas, que son los jugadores, son muy relevantes, actualmente ya son clientes de atracción. Nosotros movemos su mercancía. Entonces, la apuesta de atracción, más que enfocarnos a darle servicio a Amazon, la estamos viendo para atender a las empresas como Liverpool, Walmart, etc. y poderles ofrecer las soluciones de última milla. Lo vemos así porque Amazon está bastante integrado en el transporte de forma directa para ofrecer este servicio. Aquí hay otra que tiene que ver con, en México hay altos niveles de inseguridad en las carreteras, en las calles. ¿Qué están haciendo al respecto? En tracción tenemos sistemas y tecnología que nos permiten tener mucho control de nuestra flota. Tenemos procesos y análisis de las zonas en donde nos gusta trabajar y en cuáles no queremos trabajar. Hacemos un análisis también de nuestros clientes. Y después de todo este aprendizaje que hemos tenido en materia de seguridad, en tracción no representa un tema muy relevante por todos estos mecanismos que tenemos. Correcto. Aquí hay otra relacionada con el One Stop Shop y ¿podrías profundizar más en el tema del One Stop Shop y por qué esto hace que los clientes escojan atracción? Es más fácil para el cliente negociar una tarifa con una sola compañía y pensar, me va a costar el 2 o el 3 por ciento de mi costo del producto y lo dejo en manos de profesionales, que para ellos tener que contratar 5 o 10 empresas diferentes para transportar un producto. Entonces, al final de cuentas, el tener la capacidad de ofrecer diferentes servicios nos pone en una ventaja contra la competencia, ya que en México son muy pocas empresas los que lo pueden hacer y esto los clientes lo valoran. Sí, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial es, ya llegó a México, ¿qué está haciendo tracción con el tema de alta tecnología, qué está haciendo tracción con inteligencia artificial? En tracción, por ejemplo, a través de telemetría podemos aprender cómo conducen los operadores, nos damos cuenta de los hábitos de manejo y nos permite capacitarlos para que conduzcan mejor, nos damos cuenta si dan vueltas de forma brusca o si aceleran o frenan rápido, todo eso nos damos cuenta a través de nuestros sistemas, lo va detectando la tecnología, nos los hace saber y de esa manera podemos trabajar con ellos. En nuestros sistemas sabemos cada desplazamiento que hacen nuestros camiones, en dónde están, con qué clientes están trabajando, cuánto están vendiendo, qué operador lo está manejando. Tenemos mucha información sobre nuestros servicios que nos permite controlar la flota de manera muy eficiente. Correcto. Hay otra pregunta que tiene que ver con el comportamiento de la acción, si esto tiene algún reflejo en los fundamentales de la empresa o en los números financieros de la compañía. La empresa va muy bien, hemos confirmado llegar al guidance que dimos al mercado, hemos cumplido todo lo que comunicamos, en este año refinanciamos la deuda de tracción para obtener condiciones bastante más competitivas de lo que teníamos anteriormente, a raíz de que nos hicimos públicos. Hicimos adquisiciones de compañías que comentamos al mercado qué íbamos a hacer. Crecimos orgánicamente de manera muy importante, crecimos más de mil camiones de forma orgánica. La empresa está muy bien, su balance es muy sólido. Tenemos un nivel de apalancamiento muy razonable, que está por abajo de una y media veces herida. Entonces, yo veo que la compañía ha cumplido con lo que ha dicho al mercado y estoy convencido que eventualmente nos lo deben de reconocer. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con tecnología y es cómo ves el drop shipping. Hay que estar atentos. En tracción nos hemos caracterizado por ser una empresa de vanguardia. Yo no veo esa tecnología en el corto plazo, pero estoy seguro que cuando la tecnología sea comercializable, tracción va a buscar participar con ella. Correcto, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con algunas con adquisiciones. Es, vas a seguir, tracción va a continuar creciendo vía orgánica a través de adquisiciones y vía orgánica. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es si el capital contable de la compañía es de inversionistas, el capital semilla y los accionistas que están, no los financieros, sino los que están en la empresa, si es capital mexicano. Ahora sí que me apunté la primera. La primera tiene que ver si van a seguir comprando compañías. Y la segunda, de dónde es el capital, si hay también algún inversionista extranjero en el capital. No de bolsa, sino más tecnológico y estratégico. Sí. Bueno, en cuanto a las adquisiciones, a tracción le conviene crecer de forma orgánica, porque tracción invierte en activos a cuatro veces de vida, o por debajo de cuatro veces de vida. Y son camiones nuevos los que compramos. Cuando tracción hace una adquisición, es porque quiere entrar a un mercado diferente, ofrecer un servicio diferente. Como es el caso de Red Pack, o el caso de Bisonte, que nos permitió entrar al transporte de petroquímicos. Actualmente, la plataforma de tracción ya está muy consolidada. Entonces, vamos a buscar aprovechar y crecer de forma orgánica, pero no quiero descartar alguna adquisición que consideremos que nos pueda agregar mucho valor a la compañía. En cuanto al capital, los accionistas operadores o que participan en el Consejo de Tracción, somos mexicanos, estamos los fundadores de tracción, en el Consejo también participan fundadores de compañías que hemos adquirido, están con nosotros el Fondo Discovery y el Fondo Nexus, y individuos mexicanos. Ok. Aquí hay otra. ¿Cómo ves? Hace un momento platicaba yo de que Tracción es una de las empresas que más beneficiadas se van a ver con el nuevo tratado de libre comercio, pero que si pudiéramos ahondar y explicar un poco más tu visión y los beneficios que le va a traer a una persona que compre la acción de Tracción. Yo veo que Tracción está en un lugar privilegiado, porque somos la compañía mejor preparada para poder capturar las oportunidades que se están dando a nivel mundial. Como se los comenté, el e-commerce, que el e-commerce es algo que ahora ya está regulado en el nuevo tratado de libre comercio que antes no lo estaba porque no existía, vemos que se va a dar un crecimiento muy importante en esto y hoy es uno de nuestros focos, poder capturar estas oportunidades. Actualmente, Tracción es una empresa muy sólida, que vende arriba de 10 mil millones de pesos al año y operamos de manera muy rentable. Pero las oportunidades que vienen para Tracción hacia adelante, con estos cambios que están sucediendo, veo que nos pueden potencializar para generar un crecimiento muy importante en la compañía. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Avi, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias. 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 Gracias.